Se dice Ja, se dice Bo, se dice Jabolines, se dice Pon, se dice Ga, se dice Póngale Jabolines Póngale, 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 póngale Jabolines Jabolines, protegiendo motores por generaciones Y bueno señores y señoras, con una alegría que no me cabe en el pecho, con el corazón en la mano, incluso con la voz un poco rota Ay Diosito, a los tiempos, a los tiempos, se los juro a los tiempos que no he sentido una alegría así Una alegría que solo te puede dar el amor de tu vida, que solo te puede dar Barcelona Y en qué día, en un día tan especial, en los 99 años, qué regalazo, ganar a lo Barcelona siempre va a tener un condimento especial Aunque bueno, después del partido uno tiene esos recuerdos, pero durante el partido qué manera de hacernos sufrir Yo no entiendo por qué Barcelona hace sufrir tanto a sus hinchas Que realmente, a veces creo que no lo merecemos Que hay que tener un corazón, pero realmente de hierro para hacerte de Barcelona Porque si no, no vas a poder aguantar toda esta locura, toda esta pasión llamada Barcelona A el día de hoy, en el debut de Ariel Holland Vaya debut, entrenador que llega, gana, no solo gana de visitante Le gana a uno de los mejores equipos, que mejor fútbol juega Que venía en un gran presente y le quita el invicto a la Universidad Católica de Jorge Celico Si había un equipo que podía hacerlo, era Barcelona Cero la Universidad Católica, uno para el ídolo del Ecuador en un gran partido Pero te juro, yo no sé qué mierda pasó en tres días Cambió completamente, parecía un nuevo equipo El primer tiempo de Barcelona es excelso, excepcional, muy bueno Nos salvamos en varias ocasiones, sí, pero también atacábamos Un ida y vuelta constante, un auténtico partidazo El segundo, pues ya bajamos un poco la intensidad Pero aún así, éramos superiores Merecíamos más, merecíamos ganar el partido Pero el fútbol no es de merecimientos Y más me dolía porque yo estaba convencido de que teníamos que ganarlo Por ahí me aferraba a un milagro, a ganarlo a lo Barcelona Al minuto 85 se va expulsado Vallecilla Una infracción clara, bueno, ahí le quiere dar un apatado No sé si le da, no sé si le alcanza a dar a Gabriel Cortés Se va expulsado, pero a pesar de eso No parecía que tenía un hombre menos Barcelona estaba medio raro en los minutos finales Sin embargo, en la última jugada del partido Pero ya en lo último Aparece mi hermanito Adonis Preciado Falta esos que dicen que no es penal Vean, váyanse y métanse sus comentarios por el de atrás No saben nada, no saben nada de fútbol Es un penalazo Y bien pitado por el árbitro Gabriel Cortés cambia penal por gol Y de esta manera al 98 El árbitro había dado 8 Y al 98 pita en el penal Gol de Gabriel Cortés Bien ejecutado Y Barcelona lo gana Debut de Holland Que también estaba muy contento Por sus primeros 3 puntos 99 años de Barcelona Felices 99 años Y qué manera, ¿no? También dentro del partido Javier Burray tuvo una salvada excepcional Pierde el balón tontamente Dixon Arroyo Se venía solo el jugador de la Católica Y apareció ese Burray Que tanto queremos El Burray del cual nos enamoramos El Burray del cual tanto, tanto, tanto Extrañábamos Y al fin volvió Hoy estuvo muy bien el arquero de Barcelona Y bueno, salvando al ídolo Manteniendo su arco en cero Pero qué atajada la de Javier Burray Y nada, en sí Todos los muchachos estuvieron bien El desgaste del primer tiempo Hasta el mismo Kitu Díaz parecía lateral por izquierda Muy bien Nico Ramírez Hace tiempos Que quiero decir esto Porque siempre le tuve fe Y estos últimos partidos Se ha venido asentando Muy bien Nicolás Ramírez Este era el que nos lo vendieron Porque el del principio Decíamos Chuta Parece que nos metieron gato por liebre Pero no Necesitaba adaptarse Se está adaptando Y Nico Ramírez Con Lucas Sosa Están haciendo una gran pareja De centrales Mira que hoy jugamos con línea de tres Rangel hizo un gran partido El efecto Holland No Llegó Y probó De una línea de tres Un poco extraña La alineación Pero me parecía interesante Y al final Salió de gran manera Así que bien Rangel Bien Ramírez Bien Lucas Sosa Muy buen partido de esos jugadores Decí todo el equipo Bueno mi gente Solo déjeme festejar Hoy he llorado A los tiempos Así de alegría Quería que me pase eso Porque era decepción Tras decepción Estar sentado Media hora Reflexionando No querer saber Nada del equipo Nada del mundo No solo Con el corazón Roto Completamente Decepcionado Triste En la mierda De triste Y hoy Después de tanto llorar Pero de la alegría Es lo mejor Que te puede pasar Es lo mejor Sentirte así Solo lo puede dar Barcelona Adiós ¡Gracias!